Hola, bienvenidos nuevamente a la cartelera cultural. El día de hoy nos encontramos en el Foro Experimental José Luis Ibañez, en donde se celebrará la primera muestra estudiantil realizada y producida por estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Estas escenificaciones se llevaron a cabo gracias al trabajo en equipo de las materias de Taller Integral de Creación Artística y Laboratorio de Puesta en Escena. La muestra es un esfuerzo para llegar a nuestros públicos, sentir la vibración de una función y la energía de un escenario, un espacio de carencias, aciertos y talentos y sobre todo una evaluación del trabajo de producción artística tanto de alumnos como de maestros. Cada función ofrecerá algo nuevo. Este tipo de iniciativas abre un espacio para la creación de públicos mexicanos. Tu experiencia es vital para nosotros. ¡Acompáñanos! La programación es la siguiente. Resquicios. Viernes 8 de junio a las 18 horas y sábado 9 de junio a las 15 y 18 horas. El Jinete de la Divina Providencia. Martes 12 de junio a las 12, 14 y media y 17 horas. Necrópolis. Miércoles 13 de junio a las 18 horas y jueves 14 de junio a las 16 y 18 horas. Éramos más. Viernes 15 de junio a las 18 horas y sábado 16 de junio a las 15 y 18 horas. Ella. Lunes 18 de junio a las 16 y 18 horas y martes 19 de junio a las 16 y 18 horas. Los motivos del lobo. Miércoles 20 de junio a las 16 y 18 horas y jueves 21 de junio a las 16 y 18 horas. Peter Pan. Viernes 22 de junio a las 16 y 18 horas y sábado 23 de junio a las 16 y 18 horas. Y despertar de primavera. Lunes 25 de junio a las 16 horas y martes 26 de junio a las 15 y 17, 30 horas. Gracias por acompañarnos en otra cartelera cultural. Mi nombre es Alejandra y los dejo con una recomendación literaria del doctor Eduardo Casar. Nos vemos hasta la próxima. Soy Eduardo Casar. Todos tenemos que leer poesía. Yo los invito a leer a uno de los poetas más emotivos, más dueños de un gran ritmo y con una gran accesibilidad, con una gran inteligibilidad que es León Felipe. Pueden leer cualquier cosa de León Felipe, pero a mí el libro que cuando terminé de leerlo me puse francamente a llorar fue Oh, este viejo y roto violín. Entrenle a la poesía para enriquecer su propia vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!